La sedia es el vicio sobre el que el Papa Francisco invitó a reflexionar hoy miércoles en la Audiencia General en el Aula Pablo VI. Una tentación muy peligrosa. Dijo que incita casi a desear la muerte. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera sorrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. A sedia significa falta de cuidado, explica el Papa, y es la causa de la pereza que hace a la persona inoperante, indolente, apática. Para quien está atrapado en la sedia, la vida pierde su sentido, rezar es aburrido, cada batalla parece carente de significado. Si ya en nuestra juventud alimentábamos pasiones, ahora nos parecen ilógicas, sueños que no nos hacían felices, afirmó el Papa. Así que nos dejamos llevar y la distracción, el no pensar, aparecen como la única salida. La sedia quiere destruir la alegría sencilla del presente que se vive y quiere hacernos creer que nada tiene sentido, que no vale la pena preocuparse por nada ni por nadie, dijo el Papa. Así, por culpa de la sedia, muchos abandonan el camino del bien que habían emprendido. Es una tentación grave, afirmó el Santo Padre, que incluso los santos han experimentado y que hay que vencer. Estos santos nos enseñan a atravesar la noche con paciencia, aceptando la pobreza de la fe. Recomiendan, dijo por último el Papa, bajo la opresión de la sedia, mantener una medida menor de compromiso, fijarse metas más al alcance de la mano, pero al mismo tiempo aguantar, perseverar, apoyándose en Jesús, que nunca nos abandona en la tentación.